Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info es algo que es la fibra y la fibra de la fibra de la fibra de la fibra de la fibra. La fibra de la fibra de la fibra es el cero, y en la parte de la bata bestia de la industria de irene, os dirás, espagueti, oye, que gozita dana desordenatoria, eita, el carrer quinta, dago... Bueno, pizca bat beretzen ari gara, o meto disolvatzeko, ¿está? Bueno, orduan, litro bat metanol daukaguor, eta hori, gitxi gora bera da, mol bat betanol Orduan, erreakzioan daukagu, mol bat olio, eta horrekin, erreakzionatu behar dugu, irumol metanol eta gainera, gehitu behar dugu, katalizatzaia, kauatxe eta katalizatzaianen, bueno, konzentrazio da, metanolean euneko bat Bi fazeak agertzen dira Baina, bi fazeak agertzen dira, eta erreakzioa azten denetik aurrera, da, fase bakarra Ze, anagertzen diren, estermetilikoak eta metanola, baile irela nazgarria Eta gero, erreakzio guztia, amaitzen denean, berriz, bi fazeak agertzen da Ze, glicerina eta estermetilikoak, ez dira nazgarria, dira naztezina Orduan, sei erreakzioak, itxulgarria ditugu zemen, fase etelogenioa Erratzen dira, nire zime zuen, hermeza er Revizik, ikonzen dira Eta ari, zuen, ehgirua zimezikoa erratzen dira Eta, zimezun, ez dira, UFO, batzen dira Zimezun, dira, zimezun dira, esgir Legionzio, zimezun barria Eta, zimezun, zimezun, dira, zimezun, energizun dira Proxezu erabakziak, fase etelogenioa la gente se encontraba en el fondo del agua ¿Es una vez más o menos? Ah, ¿verdad? ¡Bai, bai! La interfazia es que se ha realizado la interfazia y se ha realizado en la interfazia y se ha realizado en la interfazia ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Lo que es que se hacía que se hacía que la gente se hacía 2,5 gramos de catalizarte, pero normalmente se hacía 2 gramos de catalizarte. Pero eso se hacía 2 gramos de catalizarte, y ahora la gente se hacía 2 gramos de catalizarte. Hemos 1,5 mililitros y ahora vamos a la boda, 2,5 gramos de galizarte, y ahí está 2 gramos de inguro de triglicéridumbre. ...y está a un día que entra... Bueno, Marina, vamos a dar un problema de la boca Saboy sólida Oye, saboy aguerra, feco modo vat, ore bueno, modo vat así de vat, veibace vat la bonificación de reacción, plácea en su eta con su vida y cu sitio suelo Veros, esta un tratamiento, además, convenio que nada va, colador y orecín, Fernando, que te arrodén colador y orecín va, artícula oye, sólido oye ...es bañagero fase a que agarceco... ...con esto han hecho una agarra de un señor borracho... ...proceso abucatuta da guinean... ...bifase berriro agar tu diardira... ...bañamos y cantena... ...su dunque de la senda... ...olidad... ...plástico a en esa hogarria... ...decantación de ta guinean... ...y esa es la rusa berriña... ...ca esto es la tabuina... ...garritu hostia... ...y la senda... ...de la senda... ...de la senda... ...de la senda... ...biense en la seguida... ...biense en la seguida... ...vai, vai, vai... ...hazte la dana... ...hondo, seguido... ...la gartzen... ...esta la gartzen de sus decantazzen... ...claro, arriba da... ...sus pejones decantazones... ...o que está lao gordú... ...o sea, va a obviar... ...es que java he hecho en mi canal... ...hombre... 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 ...hombre la mía... ...ipa... ...ah... 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 ...te cusen un suel... ...es que la bolsita queda... ...es veriñanata... ...es oliva arenata... ...es oliva arenata... ... ... ...valdo enviago a la lesta y... ... ...sí... ...lombre el sol... ...es... 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 ...vaya... ...cacio, venga... ...ve el insendio, ruoni... ...ehh... ...gastromatorgas... ...ehh... ...es... ...es... ¡Gracias!